12, 13 capítulos en el libro y 27 artículos de docencia. Han participado en 122 congresos nacionales e internacionales y realizado 23 instancias de investigación, además de 33 conferencias en foros nacionales e internacionales. Le cedo la palabra a Norma, por favor. Gracias Juan. Buenas tardes, es un placer inaugurar este ciclo de pláticas, de ciencias, y en este caso, pues como ya lo dijeron, una de las áreas que se han venido desarrollando a través de los últimos años y en particular el último cuarto de ciclo es tener evaluaciones de la calidad y de la cantidad de la materia orgánica en el suelo. Y esto ha ido a la par de un concepto que también en las últimas dos décadas se está desarrollando. Este concepto es algo, pues, terentorio, puesto que se refiere a lo que es la seguridad del suelo. La seguridad del suelo es aquello que, desde el punto de vista de su definición, se va a enfocar al mantenimiento y a la mejora del recurso suelo, que de manera muy importante se requiere para que se pueda continuar con la misma capacidad de proveer alimentos, fibras, agua dulce y de mantener la biodiversidad, pero a la vez de poder cumplir el hecho de que esto no nada más sea lo actual, sino sea aquello que en el futuro tiene por necesidad el aumento de la población en el planeta, que asegurarse en las proporciones que se requieren. Y esto dentro de un marco que a la vez tiene que ver con conservar la sostenibilidad energética y climática y en general la protección de los bienes y servicios de los ecosistemas. Este concepto de seguridad del suelo fue elaborado por Andrea Hock de la Escuela Australiana de Investigación de Suelos a partir del año 2012, donde se sientan una serie de parámetros que van a ser presentados durante esta charla. Y esta charla también es muy pertinente para nuestro país, viendo que históricamente, pues varias de las sociedades prehispánicas en algún momento sufrieron colapsos. Colapsos que hasta la fecha, si bien no permanece totalmente desentrañado del origen de estos colapsos, en buena parte los han relacionado los investigadores, arqueólogos, antropólogos de diferentes disciplinas, con que se tuvo problemas de lo que fue la disminución de los suelos fértiles en las regiones, particularmente en las regiones maya, pero también se supone que esto sucedió en gran parte de las áreas densamente pobladas en esas épocas, en el periodo, al final es del periodo clásico, que supuso una degradación hídrica o eólica de los suelos, lo cual originó problemas de hambre, de falta de recursos. Y esto, en la actualidad, pues nos lleva a preguntarnos si toda esta retrospectiva que se tiene también de otras culturas, particularmente de la zona de Mesopotamia, podrán repetirse al igual que sucedieron en el pasado. Esto quiere decir que hay un aumento desde el punto de vista de la degradación del suelo que va a tener muchas facetas a nivel global. Este fenómeno, en gran parte, va a ser disparado por las presiones antrópicas que se han diseminado y se han diversificado en los suelos. Y asimismo, se ha creado una serie de desafíos que en la actualidad están impulsando la capacidad de la humanidad para poder continuar continuar, pues, teniendo el bienestar que proviene del recurso suelo y este, además, que persista en función de la creciente población mundial. Si bien voy a hablar a lo largo de la charla de manera reiterativa de las funciones del suelo, y esto se ha tratado en pláticas anteriores, pues, es conveniente recordar cómo las funciones del suelo se han reconocido como aquellas de que proviene la productividad agrícola. Y, por lo tanto, un 95% de la seguridad alimentaria va a estar definida por ello. La biodiversidad que existe en el suelo, pues, se calcula en términos generales que equivale a un 95% de la biodiversidad conocida en el planeta y, al mismo tiempo, esta función, otra función, es la retención de agua potable. A mí me gusta a veces decir que es agua dulce, pero, pues, en realidad, el suelo lo que hace es retener agua disponible para las plantas y luego aportarla ya como agua que puede ser consumida por las personas. Asimismo, va a regular el aumento de las emisiones de gases de efecto de invernadero. Entonces, nosotros podemos saber aquí algunos ejemplos de degradación de lo que corresponde a, ya, cárteras... Perdón que te interrumpa, nos puedes compartir tu pantalla, no estamos viendo la presentación. Ah, perdón. Es que como ya la había compartido, pensé que ya estaba esto arreglado. ¿Sí? Ya. Adelante. Sí. Entonces, aquí podemos ver cómo la degradación hídrica en ciertas zonas del estado de Querétaro pues ha llevado ya a la formación de cárcavas y de barrancas profundas en ambientes forestales donde en algún momento se han hecho deforestaciones y el impacto que está deforestación se observa ya en el paisaje. Otro problema, pues, es el problema de degradación por erosión eólica que existe sobre todo en dos terceras partes del país, en ambientes áridos y semiáridos, que es donde es más patente. Otro problema de degradación es la degradación química que proviene de diferentes manejos de la industria y de la vida cotidiana de los pobladores. Un ejemplo para la zona, pues, es el depósito de toda una serie de escorias, producto de la minería, que se ha venido dando en gran parte del país durante épocas ancestrales hasta la actualidad. Otra forma de degradación es el cambio de uso de suelo, particularmente en zonas con pendientes muy pronunciadas, mediante lo que se conoce como la rosa tumba y quema, un manejo que ancestralmente estaba, pues, de alguna manera bien pausado por el conocimiento empírico, pero que en la actualidad, sobre todo durante el siglo pasado, se diseminó en grandes zonas y esto disparó tanto problemas ya de degradación final, hídrica o eólica. Otro problema se basa en la conversión, el cambio del uso del suelo, en donde por el regadío, en la introducción del riego, muchas veces ha originado graves problemas de salinización de los suelos, que llega un momento en que la productividad a la que estos estaban destinados, pues, ha desaparecido en extensiones importantes del país. Y esto, a su vez, nos habla que, hablando de erosión, erosión ya es el estadio final de una enfermedad, prácticamente de un cáncer, que se disemina en el suelo, pero que proviene de una serie de eventos desafortunados que, en este caso, lo que vamos a enfatizar, provienen del inicio de la pérdida de suelo. Y ese inicio de la pérdida de suelo es aquello que proviene de los milímetros, los centímetros más superficiales, que es donde se acumula la materia orgánica del suelo. Entonces, como les estoy diciendo, pues, esto hace una similitud a que el suelo va a ser un órgano comparable en muchos aspectos, pues, a un órgano de nuestro cuerpo o a una glándula. Algo que debe de conservar la salud, que debe de conservar la calidad en el medio ambiente y que se da a partir de que el suelo es un cuerpo natural, en donde constantemente tenemos la actividad biológica que está recibiendo una serie de productos, particularmente los residuos orgánicos, en conjunto con todos los nutrimentos que provienen de la fase sólida mineral del suelo para poder realizar de manera óptima una gran capacidad de descomponer residuos orgánicos, particularmente en condiciones aerobias y esa descomposición va a ser aquello que va a provenir de muchos ciclos tróficos, pero en particular de los microorganismos aerobios que residen en todo el perfil del suelo, pero si bien se localizan en los primeros centímetros del suelo las bacterias, los hongos, las actinobacterias, que a través de paquetes enzimáticos son capaces de manera muy óptima de descomponer los residuos del suelo y esto nos habla de condiciones de una buena atmósfera en el suelo que depende y está interrelacionada con la atmósfera del medio de los ecosistemas y con un buen aporte de humedad que en la mayoría de los casos proviene del agua de lluvia. Constantemente la descomposición de los residuos orgánicos va a aportar a las plantas los nutrimentos para completar su ciclo de vida, particularmente el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el calcio y el magnesio. Estos suelos pues forman, como cuerpos naturales, forman parte de los paisajes y desde ese punto de vista nosotros podemos hablar de que los paisajes que están constituidos por ecosistemas y por agroecosistemas son lo que se considera en conjunto con las rocas, con los cauces de agua en su disposición en las cuencas como las superficies de tierra, el manejo de la tierra. Pero el manejo de la tierra pues reside como parte central en conocer como unidad de manejo a los suelos que están distribuidos en una diferente escala desde las escalas más grandes a nivel de parcelas a las escalas más pequeñas desde el punto de vista cartográfico a nivel de todos los ecosistemas terrestres que existen en el planeta y que son los que van a proveer de servicios biofísicos, económicos, que son los que se reflejan más en nuestro entorno. Pero no hay que dejar de lado de los servicios culturales y espirituales que representan para la humanidad y que incluso hay bastantes evidencias de cómo esto ha sucedido a través del desarrollo de las culturas y que va vinculado en muchos casos con las religiones, con las creencias y en buena parte con las tradiciones de cada una de las comunidades. Entonces, todo esto nos ha llevado en los últimos años a reconocer cómo el suelo se relaciona con el desarrollo sostenible y particularmente en la última década en la elaboración de los objetivos y de las metas del desarrollo sostenible con plazos plenitorios, tanto para el 2040, bueno, uno era para el 2020 que ya concluyó, para cada década, pero en particular hay toda una serie de metas a alcanzar para el 2050 y para el 2100. Y esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos, estamos vinculados con estos organismos internacionales para que México participe en estas metas del desarrollo sostenible. Una de las primeras, de los primeros eventos se dio con la primera conferencia sobre el ambiente y el desarrollo. En 1992, las Naciones Unidas convocaron a esta conferencia y en ese momento se reconoció cómo el suelo era muy importante para poder desarrollar planes de manejo que disminuyeran la desertificación que se estaba dando en los ambientes terrestres y que también en alguna forma coincide con las conclusiones de la cumbre de río. Posteriormente, bueno, viene la evaluación de los ecosistemas del milenio donde también queda implícito estas metas y la FAO desarrolla el reporte del estado de los suelos del mundo. En el Acuerdo de París de Cambio Climático, las partes van a adoptar medidas para conservar y aumentar los humideros de gases del sector invernadero en donde parte de esas medidas van vinculadas con el hecho de que se debe de disminuir la degradación del suelo particularmente tratando de conservar y aumentar las superficies con cobertura de vegetación. Dado que se reconoce todo el ciclo que va a estar implícito en que la vegetación es aquella que nos va a ayudar a secuestrar el carbono y que posteriormente este carbono va a formar parte de los suelos y gran parte del carbono orgánico se va a estabilizar en ellos. Y esta regulación de la estabilización redunda en la necesidad prioritaria de mitigar la cantidad de gases del sector invernadero y se reconoce la capacidad de funcionar como sumidero de gases del sector invernadero. Entonces, estas son directrices voluntarias que se van a adoptar dentro de la gestión sostenible de los suelos por los países participantes. Este acuerdo de París también fija términos en donde se dice que en el 2040 se debe de tener ya al menos una evaluación que nos diga que efectivamente las medidas adoptadas están funcionando para las metas que se pretenden. Entonces, esta importancia del ciclo de carbono que se resalta en esta conferencia de las partes se basa en que los residuos orgánicos van a ser descompuestos por los seres vivos y una vez que se transforman van a constituir una fuente de carbono estabilizada en el suelo que representa de 30 a 50 por 10 a la 14 kilogramos y esto en sí corresponde a las dos terceras partes del carbono orgánico que existe dentro de los ecosistemas terrestres. El resto proviene de otras fuentes de la vida diaria del consumo de los combustibles fósiles etcétera etcétera. De esto se considera que 417 picogramos de carbono orgánico que se secuestra en el suelo están ubicados en términos promedio a nivel mundial dentro de los primeros 30 centímetros del suelo y gran parte de los primeros modelos que se hicieron se tomaron en cuenta el poder evaluar pues a una escala bastante pequeña cuánto había en esos 30 centímetros del suelo. El plan de lo que va a hacer las iniciativas del carbón orgánico del suelo que se desarrollaron en 2011 nos lleva a que en la actualidad se está haciendo la evaluación del carbón orgánico al metro de profundidad del suelo y por el momento si bien hay incertidumbre se calcula que 716 picogramos es aquello que almacenan los suelos a nivel mundial en este primer metro de profundidad no olvidemos que el concepto de suelo es conocer todas sus propiedades hasta dos metros de profundidad cuando en los paisajes se alcanza ese volumen esa profundidad de los suelos en México no siempre funciona esto puesto que nuestro país tiene un relieve muy accidentado y pues gran parte de los suelos van a tener menos de un metro de profundidad de acuerdo con ello se considera que la pérdida de la calidad de los suelos la pérdida del funcionamiento que proviene de ello va a repercutir en una disminución de la calidad de vida en aproximadamente 3.200 millones de habitantes que sufren algún problema de nutrición de falta de agua potable de los recursos de los bienes y servicios que proporciona el suelo y por otro lado la dinámica del suelo nos apunta a que buena parte del carbón orgánico que se está descomponiendo por la actividad biológica pues conserva una emisión que debe de regularse de los gases de efecto de invernadero como son el dióxido de carbono el metano parte va como vapor de agua amoníaco óxido de nitrógeno y de azufre que se liberan a la atmósfera muchos estudios van enfocados también a esto dentro de lo que el grupo desarrolla pues en buena parte nosotros vamos a tener un interés de poco a poco tener mayor información para dar consideraciones de lo que es el modelo de SPIR en donde las fuerzas conductoras drivers el estado del edafosistema el impacto en el funcionamiento del ecosistema la respuesta dentro del ecosistema ante las presiones que van a ser del uso de la tierra el manejo los desafíos en donde pues todo esto redunda en problemas que fundamentalmente lo que nos compete es la disminución de materia orgánica que se traduce en la disminución de carbono orgánico como aquello que va a disparar la enfermedad y como la fase final vienen los estados avanzados de la pérdida de suelo de la erosión la capacidad de disminuir la contaminación también es importante dentro de la disminución de carbono orgánico y las actividades antrópicas que apuntan hacia el sellamiento en muchos casos porque se pavimentan grandes áreas de suelos de buena calidad de la compactación por el uso y manejo al igual de la salinización y eventos pues catastróficos como pueden ser las inundaciones y los deslizamientos que también son presiones que de manera a veces periódica suceden sobre las superficies gran parte de ello además de la materia orgánica proviene de la unión que se da a nivel de los coloides inorgánicos particularmente de la mineralogía que poseen los suelos en su fase sólida y de las condiciones óptimas que se requieren para conservar las condiciones de dajo climáticas como es el contenido de agua disponible para la actividad biológica así como los rangos de temperatura óptimos que son aquellos que nos preocupan mucho de cara al cambio climático y la radiancia la iluminación que va a favorecer la actividad fotosintética y que repercute en la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas entonces pues el motivo es hablar de la seguridad del suelo que va a ser fundamental para una serie de problemas globales en sí los problemas son la seguridad alimentaria en esta figura elaborada por Mark Bradney a través del grupo con la doctora Andrea Koch es la seguridad alimentaria la seguridad energética los microorganismos generan una gran cantidad de energía que cada vez ha sido reconocida incluso el doctor José Yacaman hace aproximadamente unos 25 años hablaba de la energía que proveen los microorganismos y que en buena parte está siendo utilizada en poderla recrear a nivel de la física de la superconductividad etcétera la salud humana la protección de la biodiversidad el cambio climático y la seguridad del agua donde en su conjunto se interrelacionan a partir de la seguridad del suelo entonces se generan las dimensiones de la seguridad del suelo esto nos lleva a una serie de conceptos en donde la primera dimensión nos habla de la capacidad la dimensión de la capacidad del suelo es buena parte de lo que nosotros estudiamos durante la enseñanza y la investigación se hacen muchas determinaciones para pues tener una idea de un ecosistema natural qué capacidad va a tener qué cantidad de participación va a tener en cada uno de estos aspectos otra parte que también se genera son datos en cuanto a su condición una vez que uno reconoce la capacidad que va a tener pues con ello se puede comparar con suelos que han sido pues sometidos a un cambio de uso suelos que están en un paisaje en donde en buena parte hay un factor que va a cambiar por los cambios en el paisaje y que se refleja en la condición entonces el valorar la condición generalmente se da en una relación entre la capacidad y la condición que esté en el paisaje pero más bien va enfocado a que esa capacidad como va a tener una condición cuando el suelo va a ser de uso agrícola o de uso pecuario a donde buena parte de algunos componentes van a cambiar en función del uso y manejo del suelo esto nos lleva a que se va a generar otro concepto dentro de las dimensiones de la seguridad que es el capital el valor del suelo el valor del suelo se concibe sobre todo en el marco de las predicciones al 50 al 2100 como aquel que va a estar dado por las condiciones de los ecosistemas naturales y en buena parte también la materia orgánica se tiene el concepto de lo que son los atributos de la materia orgánica natural en donde hay un equilibrio entre los residuos orgánicos la actividad biológica y todas las demás propiedades subordinadas a esas condiciones una vez conociendo y teniendo un buen marco de referencia pues buena parte de todo lo que se va a generar nos lleva a la siguiente dimensión que es la conectividad del suelo con la población cómo se puede dar esa conectividad sobre todo con los usuarios que dependen sus actividades los agricultores que van a depender de todas aquellas alternativas que se generan para asegurar el suelo y por el otro lado una vez que se tiene esta conectividad pues es realizar lo que es la codificación y la codificación es tener ya el manejo de datos de grandes bases de datos para el cálculo de las dimensiones que se tienen que tomar en cuenta y que alcanzan ya el diseño de las políticas públicas y esto es importante el seguir es el poder tener más certidumbre en todas estas dimensiones puesto que estos son aquellas que van a constituir el marco para la discusión y a partir de la evaluación y continuar cada vez con las herramientas que nos permitan evaluar las funciones del suelo en los ecosistemas y en los agroecosistemas entonces la primera dimensión se refiere a la capacidad y esta capacidad normalmente se da con base a su relación a la producción sostenible que puede ser forestal que puede ser una producción natural como les decía los ambientes naturales en cuanto a sostener toda una estructura dentro de la vegetación y sus interacciones con los demás componentes de los ecosistemas entonces hay un índice de esta capacidad en los suelos en donde se basa en la capacidad actual y la capacidad subyacente en que multiplicado este contra en los valores de capacidad actual y de la subyacente en que los valores que van a aportar toda una serie de propiedades del suelo estables y dinámicas se van a multiplicar por 100 si bien este en un momento dado es un índice que no va a tener dimensiones pero que va a variar en muchos casos dependiendo del ecosistema donde se requiere establecer entre un rango de 0 a 100 entonces esto es lo que se calcula con objeto de comparar este índice de capacidad que tenga el mayor valor y que nos indique la productividad de un suelo en diferentes escenarios que está relacionado con la condición como ya vimos que en buena parte nos brinda información de las propiedades de los suelos particularmente son propiedades biofisico químicas dentro de un edafo paisaje y que a su vez también son propiedades que nos ayudan a definir la calidad y la salud de un suelo en una determinada localidad otra dimensión que ya hablamos es el capital el valor natural sobre el cual recae el conservarlo a plazos perentorios y que va por lo tanto a partir de este valor que tenga el suelo a alcanzar un valor económico y esto bueno a veces nos puede llevar a pensar bueno si es que el capital uno puede decir lo que vale un suelo para el uso urbano lo que vale el suelo para un uso de toda una urbanización turística pero esto lo que nos enfatiza es que tenemos que tener presente el valor natural de esa cubierta de suelos y es algo que en buena parte vemos que no se cumple mucho de este valor económico del suelo se traduce en que va aumentando en función de la zona donde se está urbanizando en función de los servicios que se brindan que repercuten en la urbanización y de la facilidad de alcanzar estos sitios entonces todo eso repercute ya sea en un transporte a nivel terrestre en un transporte aéreo que hablando desde el punto de vista de carbono pues se traduce en una huella de carbono importante que va implícita en este capital la conectividad del suelo a la población que se realiza entre lo que va a ser el bagaje que van a tener del conocimiento del suelo aquellos que son dueños de las parcelas de los terrenos o que las comunidades que manejan el suelo que muchas veces pues tienen un conocimiento empírico importante pero que deben de ser retroalimentadas con todas el desarrollo tecnológico de los últimos años que nos lleva pues incluso a un manejo cada vez más preciso del terreno cuando se está este no nada más así usando como suelos agrícolas como ambientes silvopastoriles o como ambientes de producción forestal entonces esto es algo que también debe de trasladarse a aquellos que van a tomar las decisiones y en gran parte esto involucra pues el saber el saber hacer la educación de todas las disciplinas que vienen a aportar los parámetros para esta dimensión del suelo el entrenamiento que se tiene que llegar a tener la labor de extensionismo y el compromiso de todos los actores para poder dar una conectividad óptima del conocimiento del uso y manejo de los suelos y por último la dimensión de la codificación que es aquella que debe de tomarse en cuenta en las políticas públicas y en la intervención del sector privado junto con todos los demás actores para favorecer la seguridad del suelo algunos ejemplos de manera muy somera pues son investigaciones que se han hecho en ambientes naturales particularmente con el doctor casílnico Álvarez Gustavo Álvarez realizó su investigación doctoral en paisajes de la Sierra Norte de Oaxaca hay una comunidad que es en la población de Santa Cruz de Petotutla que estaba buscando el tener el reconocimiento de los bonos de carbono que son parte de los servicios ecosistémicos ya reconocidos que otorga el suelo particularmente hablando en este caso de la materia orgánica en este en estos ecosistemas que van a estar distribuidos en una en un índice gradatorio de pendientes desde la parte alta en bosques mesófilos de montaña donde la materia orgánica constituye esta parte superficial que va a ir variando y que con base en ello va variando pues las características de la vegetación de esos paisajes entonces en estos bosques se reconoció la gran capacidad que tienen para secuestrar carbono y las características muy peculiares del suelo que en estos casos nos demuestran que son suelos los grupos de referencia de los pozole y que generan pues un comportamiento del carbono orgánico importante porque este carbono orgánico que se produce de una manera se va estabiliza de una manera bastante paulatina en estos edafopaisajes adquiere una cualidad en que parte de este se traslada al interior del suelo y eventualmente también va a dar a los mantos freáticos y la importancia por un lado de de este carbono es evidente desde el punto de vista de la mitigación de gases de efecto de invernadero pero la importancia de esta superficie es que es como una esponja que está conduciendo buena parte de la precipitación que llega ahí que es uno de los sitios con mayor precipitación media anual del país en donde se alcanzan más de 5 mil milímetros al año y que hace la recarga de los mantos freáticos que van a dar el agua disponible para la población de Ixtlán de Juárez pero más para la población de Oaxaca que está en la parte de los valles centrales en la parte baja de toda esta serie de pendientes y bueno parte de lo que se tiene que hacer hablando de los factores de calidad de las funciones del suelo es comprobar la calidad de esta de este carbono orgánico buena parte del carbono orgánico pues está en formas bastante dinámicas porque todavía no tiene una unión con la parte mineral del suelo y corresponde a una proporción importante sin embargo lo que ya está estabilizado dentro del suelo pues constituye también una parte muy importante que va a variar en relación con la parte más alta del paisaje y que va con función de mejores condiciones de temperatura en las partes más bajas a tener una relación de mayor estabilidad de mayor proporción para la parte baja a 1500 metros sobre el nivel del mar en contraste de los 2500 metros de la parte alta entonces estas funciones del suelo van a darnos los componentes bióticos y abióticos y se van a traducir en servicios ecosistémicos en este esquema de Volkru nosotros podemos ver cómo esto va a dominar las características de las funciones ecológicas y el uso de estas funciones ecológicas que van a dar los bienes y servicios que determinan los que se denominan también los socio ecosistemas que en buena parte es un punto de vista que también cada vez se refuerza más para combinarlo con dar el valor económico a los bienes y servicios que otorga cada uno de los ecosistemas y este dominio económico es algo que en buena parte da la gobernanza de cada comunidad de cada país a nivel mundial entonces bueno reiteramos nuevamente a nivel de la comunidad europea de la unión europea posteriormente se reconocieron lo que es la producción de biomasa dentro de todas estas funciones del suelo relacionadas a las ecosistémicas el tener buena cantidad de nutrimentos de almacén y regulación del agua el reservorio de la biodiversidad donde es el hábitat el suelo para una gran cantidad de géneros y especies de los ciclos tróficos y del genoma del valor que representa el genoma parte de lo que ya no es la biodiversidad que subyace dentro del suelo sino dentro de la composición de la vegetación pues México tiene un gran valor en cuanto a genoma porque hay muchísimas especies que van a ser endémicas y que muchas de ellas en particular por la gran biodiversidad de pinos y de encinos pues son fuente de exportación de semillas de estas diferentes especies de pinos y de encinos a países que requieren para desarrollar sus ecosistemas forestales es un medio ambiente físico y cultural que si bien queda soslayado y no directamente relacionado con la materia orgánica y el suelo pues indiscutiblemente la capacidad del suelo de darnos una mejor este un mejor paisaje de conservar toda una serie de componentes de ese paisaje como es la fauna silvestre etcétera pues repercute en los valor estético que va a tener en producir materia prima bueno aquí Querétaro es importante por la gran cantidad de materiales que se extraen de los primeros centímetros en cuanto a las canteras que existen a veces dentro de los después de los 50 centímetros de profundidad de los suelos en zonas del eje volcánico transmexicano que dieron origen a estos materiales y en particular pues el ser sumidero de carbón orgánico que en términos actuales está relacionando con el cambio climático pero que indiscutiblemente la producción de biomasa y la nutrición va relacionada con ello entonces por un lado lo que se puede comparar dentro de esto son estrategias que se basan por un lado en la agricultura de conservación y esta agricultura traducida a las metas que verdaderamente repercuta en una agricultura sustentable donde todas las actividades en el uso y manejo de los parcelas agrícolas repercutan en dar alimentos de buena calidad que den una buena salud a la población en rendimientos adecuados de cultivo que alcancen a poderse y ser equitativos a todos aquellos que van a alcanzar a la población de la salud ambiental de la conservación de la energía a través de la alimentación y de toda la energía que requieren todos los seres vivos que constituyen la biodiversidad en particular de los ambientes terrestres la conservación de los recursos naturales y todo ello pues si se da de manera de que se alcance la meta nos va a dar una viabilidad económica muy importante y por lo tanto la seguridad en cuanto a los parámetros de seguridad de lo que ya hemos hablado esto es que eventualmente la seguridad del suelo va a ser la base en gran parte de el desarrollo sostenible y el objetivo nos va a dar una forma óptima para enmarcar el desarrollo futuro en relación con los conceptos y lo que se tenga que tener a los plazos perentorios a que estamos vinculados a nivel mundial y sobre todo a lograr la seguridad del suelo que va relacionada a la seguridad alimentaria del agua y de la salud en la población en este sentido pues inclusive nada más para finalizar en estos últimos meses se han emitido muchas opiniones y se han hecho investigaciones también con respecto a la urgencia de implementar los planes que van a darnos a un plazo perentorio la restauración de los ecosistemas y de los agroecosistemas que van a ser el capital natural para alcanzar la sostenibilidad en el uso del suelo y de los paisajes y esto en el marco del impacto que nos está dando la pandemia por la cual estamos transitando lo relaciona a bueno el autor es Mansui que lo acaba justo de publicar en estos en estos serie de parámetros de los cuales ya hemos hablado y en México se ha hecho ya a diversas escalas uno de los mandatos del ITPS es saber el contenido de carbono orgánico tenemos buenos contenidos en el sudeste del país propiamente pero la mayoría del país salvo el eje volcánico transmexicano son sitios en que hay una disminución del secuestro de carbono en el suelo y esto es un mapa que se ha desarrollado de los primeros centímetros de profundidad la mayoría del país pues no está tan mal cuando ya vemos las cifras en estos primeros centímetros de profundidad y evidentemente queda muy claro que dos terceras partes del país aproximadamente son aquellas que tienen pocas proporciones de carbono secuestrado en el suelo pero ese secuestro se ha comprobado que es muy eficiente ese carbono está muy estable y esto más o menos coincide con el carbono orgánico calculado para el primer nicho de profundidad que se ubica en mayor proporción en la vertiente del Golfo particularmente en el Golfo Sur y la parte de los ambientes del trópico húmedo con mayor importancia entonces bueno todo esto en parte son aquello que es las labores cotidianas de nuestro grupo de investigación y a quienes les agradezco en la actualidad trabajando en el proyecto Papir con apoyo para conocer los almacenes y los flujos del carbono y agua en los suelos de bosque mesófilo de montaña particularmente en las sierras no Gorda de Querétaro en donde tenemos pues el impacto de antrópico que ha generado diferentes grados de perturbación en el paisaje a Elizabeth Fuentes Romero las estudiantes Daniela Bobadilla Xochitapia Aura Minerva Aldo Yair las profesoras la profesora Betty perdón la estudiante Betty y Rafaela y Cristina Esmeralda que están iniciando sus investigaciones y los académicos que colaboran con nosotros Saúl Iván Hernández fundamental para el desarrollo de partes de los objetivos con Consuelo García y Betty Marín con la doctora Carmen Gutiérrez Castorena ellas están enfocadas a parte de lo que es el secuestro de carbono y los flujos de carbono dentro de los poros del suelo de carbono y agua al igual que la tipificación de los ecosistemas a cargo del doctor Noé Velázquez Rosas muchas gracias Muchas gracias doctora por esta presentación sin duda nos ha dado una muy buena perspectiva de estas prácticas en el suelo y sobre todo de la importancia de la materia orgánica en los planes de desarrollo sostenible invitamos a que puedan estar mandando a quienes nos están acompañando en la transmisión sus comentarios y preguntas a través de la misma plataforma de la transmisión y lo que vamos a este vamos a comenzar con la serie de preguntas y también les recordamos que estaremos estaremos posteriormente poniendo a su disposición en el canal de el facebook y también en el canal de youtube de la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación esta charla para que la puedan volver a revisar y además poder revisar también algunas otras charlas que están listas vamos a empezar con algunos comentarios y el primer comentario es una pregunta menciona la parte de la valoración económica del suelo en méxico es el tema cómo vamos cómo cómo estamos en esa parte doctora pues estamos mal qué falta qué pasa hay una falta de coordinación entre los sectores un sector que es que maneja la parte forestal la con acor pues yo creo que es el que va más adelantado porque está tomando datos y está dando pues tiene ya cifras al respecto pero pues la valoración del suelo es es al a la oferta y demanda desde el punto de vista de la de la apropiación de la superficie ¿sí? entonces dentro históricamente parte de los impuestos a nivel prehispánico dependían del valor del suelo los impuestos que pues las autoridades de los diferentes grupos étnicos tenían dependían de que verdaderamente ellos tenían una muy buena productividad y pagaban esos impuestos en la actualidad indiscutiblemente hay un este falta de esta valoración en sí porque los mismos actores están en buena parte muchos de ellos desprotegidos en las zonas de cultivo que tienen muy buenos suelos pero que están en condiciones de temporal que es la mayoría de la agricultura a nivel de México pues estas condiciones de temporal no permiten una producción sostenida están subordinados a los cambios de cadáveres a la niña al niño etcétera etcétera y a otra serie de cuestiones que suceden en los agroecosistemas las plantaciones forestales pues como digo hay un avance en este sentido pero todavía no se tiene una certidumbre sobre el valor del suelo se ha trabajado por parte de Conavio por parte de los grupos que manejan el concepto de ecosistemas en dar el valor natural que representa cada uno de ellos indiscutiblemente de los más valorados son los bosques mesófilos de montaña que cada vez la superficie de bosques de mesófilos de montaña es menos los manglares por la protección que representan en el paisaje e indiscutiblemente el bosque perenifolio el bosque tropical perenifolio muy vulnerable pero el que tiene la mayor productividad primaria neta pues son los que van a alcanzar el mayor valor natural pero no hay que soslayar los recursos que existen en las especies endémicas y en los suelos que dan la calidad de los de lo que producen las especies endémicas en las zonas áridas y desérticas de México que son muy importantes porque a partir de ahí han surgido fenómenos más importantes de lo que es el cultivo de la jojoba la candelilla de la de la madera de de este ¿cómo se llama? del palo ahorita se me fue el nombre pero lo que de la isla de la isla de Cortés del mar de Cortés en la isla de los de Cedros ¿no? entonces son especies muy particulares y otras especies endémicas que han constituido en la actualidad grandes desarrollos agrícolas fuera de nuestro país y que el genoma ha salido de aquí el relacionar la calidad de la vainilla del cacao del café inclusive que no es un cultivo pues que es un cultivo alóctono pero que alcanza muy buenos rendimientos de acuerdo muchas gracias por esta respuesta y también agradecemos a Fercho Fercho por mandarnos su pregunta también lo que yo quería comentar y preguntar es en estos objetivos que usted mencionaba sobre estas metas por ejemplo al 2030 y en esta década que cerramos o que vamos cerrando del 2020 con esta en esta evaluación que se realiza al llegar a la década y voltear hacia la siguiente década para establecer los objetivos en eso cómo nos fue al cerrar esta década y en las perspectivas que vienen para el 2030 con base en estas evaluaciones al cerrar esta década que acabamos de pasar tendrán de acuerdo con su perspectiva tendrán que ajustarse estas estas metas que se plantearon o que se van a plantear por los objetivos que se cumplieron o no se cumplieron o los que se alcanzaron a lograr y cómo desde una perspectiva de la academia podemos apoyar estas decisiones o estas perspectivas a futura para que podamos lograr estos objetivos del 2030 o al 2030 y pues esto va a depender en este caso de lo que es la conectividad y la codificación hablando de las dimensiones de la seguridad porque porque en buena eso es lo que va a optimizar si algo se quiere lograr como se dice le echamos todo ¿no? y un reflejo es por ejemplo ahorita los que están trabajando con el COVID todo el esfuerzo se le están llevando en eso y ese esfuerzo es el que también tenemos que hacer para a nivel de todos los que se han formado continuar desarrollando pero más que nada transfiriendo estos conocimientos y elaborando planes que se hagan factibles yo creo que parte sí se ha alcanzado porque ha habido una reconversión en ciertas zonas a agricultura de precisión a la combinación de ir cambiando el manejo tradicional de los terrenos por tomar en cuenta las investigaciones del manejo orgánico que son el desarrollo de los fertilizantes que ha sido muy importante en México y que buena parte falta el que esto se escale a nivel de las diferentes zonas de manera equitativa para favorecer el aumento de las cosechas y la calidad de las cosechas como se ha comprobado con todas las investigaciones que de alguna manera ya se han escalado los grupos de trabajo que están trabajando en esto en el colegio de posgraduados en el CINESTAB particularmente en Irapuato lo que se inicia en el campus de la UNAM de León aquí en Morelia entonces todo esto ha sido ya una serie de conocimientos aparte de las zonas que también están aportando la base para poder alcanzar esos objetivos y las medidas de acuerdo muchas gracias por sus respuestas y también por esta interesante charla que sin duda nos da una perspectiva y nos motivará a todos los estudiantes de Ciencias de la Tierra y áreas afines a poder seguir trabajando a favor del conocimiento y la valorización del suelo muchísimas gracias doctora y es siempre un placer estar en estos espacios con usted pues muchas gracias a todos Juan Villagran Arturo suerte y nos vemos hasta luego también gracias Enrique que estén muy bien muchísimas gracias y les recordamos que estén pendientes de las siguientes pláticas de ciencia de la UMDI y nos estaremos viendo en las siguientes transmisiones muchas gracias por acompañarnos y síganse cuidando hasta luego y nos vemos